hola mis quesillitos no se asusten no se asusten por un peinado pero es que no sé hoy me dio como que hoy me dio como no sé retrocede a los 90 como están estoy feliz de estar con ustedes un día más qué productos necesito para empezar en el área del maquillaje en el vídeo anterior que hablé sobre el skin care ese es el primer paso para que ustedes empiezan a instalar el maquillaje del skin care porque no vale la pena que te coloques maquillaje maquillaje y no le hagas cariñitos a tu piel nos vamos a arrugar antes de tiempo y eso no es lo que se quiere y muy importante lo primero es la famosa bandana esta bandana tiene su función porque debe tener un espejito y una lamparita pero si no tienes la lamparita no importa tengo la solución colocarte frente a una ventana que lo mejor es la luz natural tuve varias lámparas que me voy a montar unas cuantas fotos por aquí y ahora tengo esta primer primer se coloca antes de la base pero hay como que ciertos expertos en el área de maquillaje que definen que el primer es necesario pues es preferible aplicar un excelente skin care que hace más importante que aplicar el primer tiene su función y en mi lo hace entonces yo si lo uso el primer viene en diferentes presentaciones viene en aceite viene en cremita y viene en spray recomiendo invertir en una buena base de maquillaje existen muchas marcas de maquillaje que las venden en farmacias en perfumerías muchas marcas como Maybelline, L'Oreal, Revlon son relativamente económicas son buenas normalmente son de buen tamaño osea que te va a durar bastante pero con que nos vamos a aplicar la base de maquillaje o el foundation si yo me la voy a aplicar yo me la aplico con los dedos por varias razones uno necesito sentir la textura de la base osea mis dedos lo tienen que sentir antes que mi cara luego me la coloco empiezo a hacer puntitos y luego empiezo con dos deditos yo pienso yo siento que los dedos que sacan de apura de muchas cosas por ejemplo una esponja no puede llegar a sitios donde el dedo se puede llegar si usted quiere darse un remate usted se lo puede dar con su esponja estas son unas esponjitas que son desechables este es polvo compacto ya sea con color el mío ya está gastadito ¿no? este es de Milani también te recomiendo esta marca porque es buena y no es tan costosa y también de Milani tengo el polvo compacto traslucido ahora venimos con los polvos sueltos con color traslucido función, sellar y maquillar pero con este sueño podemos hacer muchas cosas podemos hacer de afe y vamos con nuestro amigo los correctores y como se aplica el corrector que si el corrector se coloca antes o después del maquillaje miren en el maquillaje no hay reglas bueno hay y no hay por ejemplo hay una regla universal en el maquillaje todo producto en el que le hemos colocado el rostro debe ser sellado ¿por qué debe ser sellado? por muchas razones por ejemplo si te colocas una base y no la sellas ¿qué va a pasar? a todas las personas que te vayas saludando o por donde te vayas pasando va a dejar huellas y no es lo que se quiere no es el tipo de huellas labiales no te vayas a poner a comprar una gama de colores o sea la gama del prisma colores labiales no este es un labial me encanta es de Milani no lo he estrenado pero soy amante de este tipo de lipclops con este tipo de brochita cuando eres boquita pequeña esto es lo mejor de verdad lápiz delineadores para tu boca tienes que hacer mucha práctica en eso y es tan buena calidad que este lápiz lo puedes utilizar como delineador de ojos porque yo lo he probado y me ha ido super bien para comprar ¿y qué marca? bueno cuando empecé en esta área yo no veía en marcas yo veía precios precios y colores con los que yo pudiera empezar pues siempre tengo una paleta con colores como yo lo llamo colores básicos el marroncito el gris el marfil el... esta es otra paleta esta si fue un poquito cariñosa pero pero yo insistí en que yo la necesitaba y es que vean los colores el nombre lo dice tropical pestañas de pollo pollo usted va a requerir máscara para pestañas bien hay dos tipos de las que es a prueba de agua a prueba de agua y la que no entonces yo te invito a que quieras las dos porque las dos tienen sus funciones ok debes conocer o sea, debes conocer el producto debes conocerlo debes palparlo ver la diferencia entre uno y otro esas necesidades debo confesarlo que no las uso mucho no tanto porque no me las puedo poner perfectamente sino porque a veces me incomodan y colocan en pantalla para hacer un video que va a durar 10 minutos no, pero a veces si las uso cuando voy a hacer un video que va a hacer un maquillaje recargado si uso las pestañas pero para el diario no lo sé traen su peguita y si no, bueno, tienes que comprarla ok pero si es necesario aprender a colocar las pestañas rubor de milani ¿pueden verlo? si se me cayó pero igual sirve entonces necesitas rubor existe en el mercado rubor en crema ese tiene que ser sellado también pero yo no tengo rubor en crema así que no te lo puedo enseñar delineador líquido para ojos experta y te tiembla mucho la mano para delinear practica con un delineador de ojos de lápiz este no los colores que quieras adquirir bueno, adquiere colores básicos como marrón y negro de ambos practicar 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 ¿qué pasó con las cejas? bueno, hoy en día existe un producto que es una pomada que viene de distintos colores porque no todas las personas tenemos el peor de la ceja el mismo color el resto que tengo acá es un soft black que es el que tengo colocado hoy en día yo no me hago la ceja yo no me la hago yo simplemente donde está mi ceja lo que hago es oscurecer lo que existe lo que ya existe lo oscurezco y si la quiero más oscura simplemente agarro una la ceja su vida negra y en peso no crean que se me olvido este señor tiene tiempo conmigo es de marca Milani me gusta, me encanta es un color como un foro un foro platinado algo así y me encanta es un iluminador ok me fascina deberías encontrar no un set sino un iluminador de un color que sea un color práctico ok porque se está llevando mucho en los maquillajes en estos tiempos o si no quieres comprar un iluminador este agarra de su paleta de maquillaje algún color que le pueda servir como iluminador por ejemplo este bronce te puede ayudar a iluminador este te puede ayudar a iluminador este es como un rose gold y este también te puede ayudar en un foro platinado te puede ayudar ahora vamos al mundo de las brochas si puedes adquirir tu primer set de brochas sintéticas si puedes hacer y si funciona porque yo tengo brochas sintéticas y naturales tu brochas que yo empecé a utilizar fueron estas estas que tienen forma de sirenita son sintéticas las pueden ver un poquito sucias pero no es porque ay pero es que hay que caerles una cuchilla no yo no tendría de hoy para maquillarme utilicé varias brochas entonces me tocará después lavarlas que lloras es que no están las brochas o sea la cantidad de brochas que tu baja necesitas de tu baja te puedes colocar un poco sueles que te puedes colocar tu tu rubor esta es la única brocha que podrías hacerte algo en el ojo y sería un artijo así porque es muy grande para ciertas cosas que quisiera hacer en esta área bueno esta brocha me sirve para colocar el iluminador aquí 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 lo único que le faltan más brochas pequeñas a este set estos son de pelitos natural esta es de la marca Sasha y bueno estas me encanta cuando son así grandotas porque bueno puedes sellar menos no sé con mayor facilidad te cubre más bueno esta facilidad cuando vayas a hacer un costumis o delinearte el propio ojo con un veneno de líquido y no quieras usar la brocha del veneno de oxido un pincel las brochitas me van a ver sucias porque son las que usé hoy también estas son de la marca Dot Color que son más las bolchas son más vienen unas grandes pero no las traje porque como les mostré otras grandes ya no necesitan usar las grandes grandes con este es el arquivo con este y también con este me pude colocar me pude maquillar el párpado móvil y después maquillar el lagrimal no soy muy amiga de este producto que les voy a presentar pero lo consumo porque lo consumo porque de repente me estoy maquillando y quiero borrar algo o quiero hacer un o quiero limpiar porque voy a hacer un hot crisp y no tengo agua ni cenar para borrar entonces utilizo unas toallitas desmaquillantes que son súper pesados que tengo hasta poquito pepitas pegadas me quito las pestañas me quito las pepitas y lo que primero apico es una toallita desmaquillante para quitar como que ese exceso entonces después viene la rutina me coloco el desmaquillante me coloco la limpiadora yo la recomiendo como un skin care porque siento limpia de una manera muy superficial yo les recomiendo a las chicas que están empezando en este hermoso arte con una paleta de contorno voy a tomar toda la cara con esto yo soy aficionada al arte de maquillaje y puedo hablar de ciertos productos porque los estoy usando constantemente practicando en mí para mis ideas mis quesillitos disfruté mucho hacer este video bye